Como decía el maestro Isaac Chakrón, creo que los amigos son la familia elegida y creo que el financiamiento colectivo va por ahí. El crowdfunding es una nueva modalidad de recolección de fondos para cualquier tipo de proyecto. Principalmente es eso, una manera de conectar al espectador con el creador de una manera más inmediata y que el dinero fluya a partir de la gente que quiere recibirlo. Gracias. 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 Ahorita quizás tenemos un caso bien interesante que es un documental sobre la vida de Margot Benacerraff y este es un documental que se está filmando y se va a producir en la Nueva York. Gracias. Hoy en nuestra sección de noticias tenemos como invitados a Jonathan Reverón y Octavio Rodríguez. Nos van a hablar sobre Madame Cinema y Patrocinarte que se fusionan para que este documental tan esperado pueda llegar a las salas de cine Venezuela. Cuando llegue a una empresa, puntualmente una empresa de telefonía, la persona con la que me entrevisto me pone en contacto con Patrocinarte que fue la plataforma que finalmente elegí y me entrevisté con ellos y aposté a ella como ellos apostaron a mí por ser un producto, digamos un producto nacional, hecha por venezolanos, sacada desde Venezuela y donde al final el aporte es de muchos venezolanos. Con el mismo interés además que es el de la memoria, en el caso del documental que ese es el fin. Tanto Patrocinarte como yo y la gente que me rodea dentro del equipo activamos nuestras cuentas de Twitter. Todo fue muy viral, fue muy 2.0 y obviamente hicimos algunas entrevistas en radio y para prensa, pero fundamentalmente fue como te dije al principio activar nuestro tejido social. Es decir, un amigo que le dijera a otro amigo que le dijera a otro amigo. ¿Qué pasa? Bien, ¿qué más? Ahí está la cámara, vale Bien, vamos a regresar aquí Bueno, comenzamos, ¿no? Sí, a la hora Uno se parece mucho más a Venezuela que a Inglaterra El monto que estábamos recaudando, queriendo recaudar, era de 6.000 euros Esos 6.000 euros están destinados a postproducción de sonido, montaje, música Y, bueno, todo el asunto de las recompensas que se tiene que tomar en cuenta como para hacer el presupuesto ¿Cómo empezó el proyecto? Ambos salimos al exterior en enero del 2009 a estudiar cine documental Ya habiendo trabajado juntos, decidimos emprender un proyecto que pudiéramos realizar a distancia Ser un venezolano en el exterior era una experiencia que teníamos en común Nos centramos en esa premisa y comenzamos una búsqueda de jóvenes venezolanos Que hubiesen tomado la misma decisión de emigrar Hace un año comenzó desde afuera Un documental de 30 minutos de duración que indaga en la cotidianidad de 5 venezolanos que decidieron salir del país A lo largo de este tiempo, hemos trabajado junto con ellos para conseguir una visión amplia de sus experiencias como inmigrantes Ellos graban su entorno con las cámaras de sus celulares y nosotros los entrevistamos a través de Skype La campaña nuestra duró 40 días Y recaudamos 6.000 Los 6.000 euros los recaudamos faltando como una semana Ya los teníamos recaudados Y bueno, después empujamos un poco más Como que insistimos un poquito más durante la campaña Para ver si logramos algo más de dinero para desarrollar la página web del proyecto Que desde afuera se lanzó originalmente a través de una plataforma web O sea, gratuita durante un mes ¿Cómo puedes colaborar? Las donaciones se hacen a través del sistema de recompensas que encontrarás en nuestra página web del campo Tú haces una donación, nosotros te damos una recompensa Es así de fácil Además, nos ayudaría a decir que no hay este mensaje Mi recomendación para todo aquel que se esté pensando en leer Refundi es Láncese Atrévete Trate del closet Hágalo No tenga miedo Prepare muy bien en su proyecto Entra en un proyecto y haz un aporte Un pequeño aporte O sea, trata de ver alguno que te guste Y trata de pasar por la motivación de dar Y haz un pequeño aporte Que participes tú dando No solamente recibiendo, sino dado Comunique muy bien su proyecto Analicen y miren con mucho cuidado su capital relacional Fíjete que sea un proyecto colectivo Incluso antes de arrancar la campaña Ya deberían haber hablado con una cantidad de personas Que de una manera normal Tienen contacto y ver sus reacciones Tercera recomendación macro Es el equipo No lo hagas solo No te metes en un proyecto donde eres tú contigo Nada más Sino busca un equipo de gente Que se acompañe para poder llevar a cabo este proyecto Y de alguna manera incluso hasta comprometerlos Un poco de antemano De manera de que El primer día que sale la campaña Bueno, inmediatamente ya hay una cantidad de gente que aporta Sé aguncioso con lo que está proponiendo Sé detallista con lo que está llevando a cabo Y completa el proyecto con la intensidad que requiere Para obtener una respuesta posible Yo pude terminar mi película gracias al crowdfunding ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!